Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si usted está pensando en viajar y en viajar sobre todo al exterior, tenga en cuenta esta información. En el horario de 7.30.12 en el vacunatorio de Avenida República del Líbano, se puede vacunar contra la fiebre amarilla. Allí decenas de personas que se preparan para viajar al exterior, concurren para recibir la dosis. Ya hablamos de los nominados al Oscar de Revenat, una historia de supervivencia y venganza, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñarritu, lidera las nominaciones al Oscar con 12 postulaciones, entre ellas Mejor Película. Toda la actualidad local, nacional e internacional, luego en nuestra edición de Horas 20. Los esperamos. Gracias.